Vialidad, cultura, fomento productivo, protección del medio ambiente, trabajo y corazón son los ejes de nuestro desarrollo. La Prefectura presenta su revista informativa, Vive Esmeraldas. Las oportunidades de ser generosos de espíritu y solidarios con quien más lo necesita, debe ser una constante para con nuestros hermanos golpeados por la adversidad. Tengamos presente que caer es permitido, levantarse es obligatorio. Bienvenidos a la revista informativa, Vive Esmeraldas. Enseguida los titulares. CULMINÓ TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL BUSCANDO TALENTO MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESTACAN LABOR QUE REALIZÓ LA PREFECTURA TRAS EL TERREMOTO 16A PREFECTURA RINDIÓ HOMENAJE A LA NIÑEZ DEL CANTÓN MUISNE A CONTINUACIÓN, EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN Lograr que el Gobierno Nacional considere a la provincia de Esmeraldas en el decreto de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, se logró gracias al reiterado llamado de la prefecta Lucía Sosa. Así lo demuestra la cadena Ecuavisa en el programa Réplica y Contrarréplica. Respecto de la no inclusión de la provincia de Esmeraldas en la Ley Solidaria, el presidente de la República, Rafael Correa, explicó por qué no se lo hizo tras el terremoto de 7.8 grados del pasado 16 de abril. Además, criticó a Unidad Popular, ex MPD, porque según él, desinformó a la población esmeraldeña haciendo politiquería. Por su parte, la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, refutó insistiendo en que su provincia fue afectada en el terremoto de abril, pero que pese a sus reclamos, no fueron tomados en cuenta en el proyecto del Ejecutivo. Tras las réplicas del pasado 18 de mayo, el primer mandatario anunció que sí incluirá a Esmeraldas en la Ley Solidaria, aunque Sosa cree que no sólo deben recibir los beneficios que otorga el articulado, sino que también ella, como prefecta, debe formar parte del Comité de Reconstrucción, donde al momento sólo consta el prefecto de Manaví, Mariano Zambrano. No ha sido atendida Esmeraldas, por favor. Tuvimos 663 muertos, 650 solo en Manaví. De hecho, en Esmeraldas no hemos tenido fallecidos, gracias a Dios. Entonces, hubo que atender lo más urgente. No se dejen manipular por los politiqueros de siempre, haciéndonos caer en esta victimización. Esmeraldas no ha sido atendida. Sí ha sido atendida, pero hemos tenido que atender lo más urgente, de manera más intensa. Hay otras ciudades pernales, está destrozada, Jama, Canoa, Bahía, el centro de Portuviejo, el centro de Manta. Solo en un centro comercial de Manta tuvimos 90 muertos. En Manta tenemos más de 200 fallecidos. Entonces, por favor, sepamos poner las cosas en perspectiva. Inaugurar la sensatez, la seguridad, al menos estos momentos de emergencia nacional, y rechazar a la politiquero. Desde el 16 de abril, que se dio el terremoto, en la que fuimos afectadas dos provincias, en ese instante era Manaví y Esmeraldas. Y desde allí le dijimos al gobierno nacional, porque se hacía parecer, que en Esmeraldas no pasaba nada. Y en ese sentido, nosotros acudimos e hicimos todo lo posible, con el derecho que nos asiste, en estar en esos comités de reconstrucción, una vez que se planteó de que solo Manaví iba a ir con el prefecto y sus delegados de la Cámara y de los pequeños comerciantes. En ese sentido, fue invitada a Puerto Viejo. En Puerto Viejo fui clara y le dije que Esmeraldas estaba devastado, que no solamente era el sur de la provincia de Esmeraldas, sino que era el cantón Eloy Alfaro, con los Épera, con los Aguac, con los Chachi, que prácticamente lo habían perdido todo. ¿Qué decir de Esmeraldas? Y entonces, cuando hablábamos de esto, dijimos, vamos más allá, vamos a Quindé, que ya habían 753 viviendas. En ese sentido, hicimos la propuesta que en todas las leyes, en lo que se estaba discutiendo, Esmeraldas tenía que ser incluido. En emergencia nacional, y Esmeraldas, ciudad llena de propaganda política. O sea, el MP se ha transformado en unidad popular, listas dos, haciendo politiquería. O sea, en plena emergencia, ellos están preocupados de poner estos carteles. En todos lados pueden ver estos carteles, que además es ilegal. Y estos mismos politiqueros, diciéndoles a los esmeraldas que no han sido atendidos, que no incorporan a Esmeraldas en el Comité de Reconstrucción. En el Comité de Reconstrucción se estableció solo un prefecto, el de Manaví. Porque en Manaví hay más de 650 muertos, compañeros. Ah, pero Esmeraldas también fue afectada. Lo mismo le puede decir el prefecto de Guaya. En Guaya hubo siete muertos. Lo mismo le puede decir el prefecto de Los Ríos. Lo mismo le puede decir el prefecto de Santo Domingo. El prefecto de Bolívar. Guaranda fue afectada. Inbabura, Tuntaki fue afectada. Y tenemos a todo el congope, a todo el Consejo de Gobiernos Provinciales. Iba a ser inmanejable esto. Hay que tomar decisiones. No se excluye a nadie, a todos se escucha. Pero hay que tomar decisiones. Si quiero rechazar de plano lo que se pretenda decir, que Esmeraldas llena de propaganda. Todos saben que nosotros estábamos en una campaña de afiliación hace rato. Que somos unidad popular. ¿Cuál es el delito? En vez de estar pensando en una propaganda o en una foto de Lucía Sosa o de la campaña que se hizo de afiliación, porque es campaña de afiliación, tiene que estar preocupado en que Esmeraldas tiene problemas. Más aún con lo que pasó el 18 de abril. Dos sismos que ahora, ¿qué puede decir? Veamos del 16 y luego veamos el 18. Prácticamente, Esmeraldas y Quinindé fue de un impacto así, pero total. A tal punto que en Esmeraldas 19 edificios de la ciudad, hablo de la parte comercial, prácticamente destruido. Aparte de ello, nos quedamos sin todo lo que es la energía. Nos quedamos sin la tubería madre de agua potable. Recién ayer estaban queriendo establecer. En la parte de Quinindé, ¿cómo están? Y solamente para muestra lo que ha acontecido. En estas, en este, desde el 18, en seis días, aquí está la parte de Santa Rosa. Esta es una vía de Quinindé, desde la parte del Mirador, la Unión Manavita, en intermedio está Santa Rosa. La ley me permite a mí decidir a qué zonas extiendo los beneficios tributarios. Eso era lo correcto, mientras teníamos toda la evaluación. Recuerden que esa ley, esa medida se tomaron las 72 horas del terremoto. Teníamos que seguir reuniendo información. Por eso se dejó la posibilidad para que el presidente, vía decreto, determine qué otras zonas se acogen a la ley. Y yo creo que es más que necesario que la provincia de Esmeraldas, no solo por el impacto en daños materiales que ha tenido, sino por el impacto económico. Vive del turismo, y el turismo ha sido muy seriamente golpeado, y sobre todo por las dos réplicas del día de ayer, yo voy a incluir a la provincia de Esmeraldas en la ley solidaria. Bueno, por eso mismo ahora escuché, a través de un medio, de este medio, que el señor presidente reconocía el daño que vive la provincia de Esmeraldas en todos sus cantones. Todavía hay pueblos invisibilizados, todavía no están contabilizados, y estamos hablando que hay más de 5 mil viviendas afectadas, más las destruidas. En esas condiciones, entonces, es que ahora escuché que se va a incorporar a la provincia de Esmeraldas. Nosotros estamos demandando, exigimos que seamos incluidos en el comité de reconstrucción. Si él va a elaborar un decreto, pues que allí se incorpore la ciudad y provincia de Esmeraldas. El edificio de la prefectura de Esmeraldas también sufrió en sus partes internas las afectaciones por el terremoto y sus réplicas. Al momento, se analizan las condiciones de la infraestructura en lo que corresponde a la cimentación del edificio. El edificio de la prefectura de Esmeraldas es una de las infraestructuras que se suman a las afectadas por el terremoto del 16 de abril y sus réplicas. Ese estudio, hay que serle un estudio minucioso y muy técnico a cada uno de los elementos que componen la estructura de este edificio. ¿Me refiero a qué? A la cimentación, a las zapatas corridas, a los muros, a las cadenas, a las columnas y a las vigas. Porque aparentemente, nosotros como técnico, vemos que no hay ningún daño. Pero en realidad, para estar más tranquilos, tenemos que hacer ese estudio. Para después de hacer ese estudio, tener ya un veredicto o un informe o un resultado final de que esta estructura no ha pasado nada, entonces en ese momento entraríamos, ahora sí, a la reconstrucción de cada uno de los elementos afectados. En este caso, de cada uno de los pisos que conforman el edificio central. Sin embargo, esta situación no ha frenado la labor que desde cada área de trabajo ejecutan sus funcionarios. Y la administración sigue elaborando, sigue avanzando, sigue trabajando, a pesar de que los trabajos que están haciendo en la parte sur, en la parte de la izquierda, tampoco están suspendidos, y se está trabajando también al mismo nivel, al mismo ritmo, pero siempre también custodiando la seguridad de todos los empleados que no van a tener ningún problema en la entrada y en la salida de las horas de trabajo. En realidad, son más de 70 las maquinarias entre propias y contratadas, las mismas que están distribuidas en los siete cantones y que desarrollan trabajos como construcción de alcantarillas, puentes y desalojo de escombros. En las demás competencias que la institución tiene a su cargo, se hacen los esfuerzos necesarios para seguir contribuyendo al desarrollo de la provincia, a pesar de no contar con los rubros que el Gobierno Nacional le adeuda a la Prefectura. Finalmente, el espacio en el que actualmente se elabora es provisional, por lo que se pide la comprensión de la ciudadanía. Las audiencias a la Prefectura continúan suspendidas. Entonces, hasta que no tengamos todos los elementos que están destruidos, ya derrocados y desalojados, no podemos entrar a trabajar en la parte que recién se va a la reconstrucción, como bien lo decimos, y también esperar el resultado del informe de las personas que vienen de la Politécnica, encabezada por el niño Jorge Rá, que también llegaron también un informe de la parte de suelo, si no ha tenido ningún problema tampoco. Por ello, la Prefecta Provincial, para escuchar las necesidades de su pueblo, acude a los sitios directamente y planifica junto a los comuneros la ejecución de nuevas obras. Los niños que se encuentran en los albergues en el Cantón Muisne fueron agasajados por la Prefecta Lucía Sosa a propósito de la celebración del Día de la Niñez. La sonrisa de un niño es innata, espontánea, contagiosa, nunca miente y reaviva las ganas de superar las adversidades. Por esa razón, regalamos sonrisas y ayudamos a pasar momentos de diversión a los infantes que en albergues conviven, tratando de eliminar de sus recuerdos los duros momentos que pasaron tras perder sus casas a consecuencia del terremoto y remesones continuos de las réplicas. A ver, levante la mano a los niños que van a la escuela. ¡Ya! A ver, levante la mano a los niños que se toman la sopa. ¡Ya! Pero yo veo la alegría en mi pueblo y creo que, primeramente, nosotros somos aquí muy cristianos y sabemos que esto es de la naturaleza y que la vida continúa y que tenemos que aceptarlo porque no es en las circunstancias lo que puede pasar en cualquier circunstancia, pero es la actitud con la que uno la tome, ¿no? No sé, yo veo y yo creo que ustedes también están viendo reflejadas en nuestros niños y en nuestras mayores la tranquilidad que tiene el pueblo. Canciones y dinámicas motivaron a los infantes quienes, divertidos, buscaban seguir las instrucciones del payaso. Porque los niños se sienten muy agradecidos a un poquito de diversión y todo así. Excelentemente lo vi bonito y todo lo apreciamos como grandes y pequeños también, de tercera edad. Más de 500 niños fueron agasajados por la prefectura de Esmeraldas a propósito de desarrollarse el mes dedicado a su existencia y a la bondad de su corazón. La caravana de la alegría visitó Bolívar, Daule, Salima y Chamanga, poblados del sur de la provincia, afectados por el fuerte movimiento. Los primeros días del terremoto todos los pueblos los nombraban y menos Bolívar. Era el menos indicado que había sufrido para nada. Al ver que la felicidad de sus hijos sí es posible, los padres de familia expusieron inconformidades que esperan sean solucionadas a la brevedad del caso por la salud y la seguridad de sus hijos. Nosotros hemos sufrido, hemos hecho lo que hemos podido porque no hemos podido más. Mire, yo principalmente estoy ahí en mi casa abandonada, mi casa se trisó todita y estoy durmiendo afuera casi que sin un plástico porque ni plástico tengo que... y yo me encuentro preocupada de mi parroquia, Daule, nacida y criada y no quiero ver mi pueblo abandonado. No, vea, hay harto mosco, los niños también están medios enfermos, la gripe, este viento, la gobernadora que nos trajo esas carpitas que ve ahí, porque nosotros dormíamos así por la calle, ahí con esos plásticos, como está viendo ahí, hay harto viento, harto mosco, solo 10 carpes y no alcanzaron para todos. El compromiso de esta prefectura es de continuar apoyando a nuestros hermanos caídos en desgracia a causa del poderoso terremoto. Haciendo el paso al caballito, eso, vamos a hacer el paso al caballito. Al volver, conocerán detalles del torneo de fútbol infantil Buscando Talentos. Ya volvemos Vive Esmeraldas En la prefectura de Esmeraldas hacemos de los retos nuevas oportunidades, trabajando con responsabilidad y ejecutando obras para todos. En los próximos días inauguramos el puente sobre el río Cócola de 20 metros luz con una inversión de 145 mil dólares que registra un 98% de avance y que beneficia a los moradores del recinto La Independencia en la parroquia La Unión. En los próximos meses entregaremos a la parroquia Camarones el puente de 28 metros luz que hasta el momento registra un avance de obra del 40% a un costo de 375 mil dólares. Seguimos trabajando construyendo puentes y abriendo caminos para el desarrollo. Prefectura de Esmeraldas Trabajo y corazón En la prefectura de Esmeraldas trabajamos para atender la emergencia vial 70 máquinas junto a nuestro equipo de obreros están distribuidos en la zona norte sur y central de la provincia limpiando derrumbes lodo escombros y rehabilitando tramos viales que mejoran el tránsito de nuestros hermanos esmeraldeños. Prefectura de Esmeraldas Trabajo y corazón Hoy tenemos un puente al servicio de 70 comunidades Prefectura de Esmeraldas Trabajo y corazón Ecuador se hace presente gracias a nuestras provincias hermanas que a través de los GAT provinciales y cantonales de Pichincha Orellana Sucumbíos Carchi Inbabura El Oro y a las instituciones públicas y privadas Fuerza Aérea Ecuatoriana Universidad Tecnológica Equinoxial Tesalia Canal 1 Alcaldía de Tumaco, Colombia y a todos los esmeraldeños han brindado todo su apoyo a Esmeraldas con cientos y cientos de raciones alimenticias medicinas agua carpas vituallas y mucho más que han sido entregados a las víctimas del terremoto personal médico y logístico maquinarias y ofreros también son parte de este gran esfuerzo de las provincias hermanas que han venido a colaborar con Esmeraldas y su gente gracias hermanos por estar con nosotros Prefectura de Esmeraldas El balneario Las Palmas en la ciudad de Esmeraldas fue el sitio que aglutinó a hinchas y padres de familia de los niños que disputaron la final del campeonato de fútbol Buscando Talentos evento auspiciado por el patronato de la prefectura Goles, penales y mucha alegría se vivió en la final del campeonato playero Buscando Talentos organizado por la prefectura de Esmeraldas a través de la unidad de asistencia médica desarrollo social y cultural Unamides El sábado 4 de julio se habilitaron cuatro canchas para realizar los 14 partidos Al borde de estos se apostaban padres, familiares y amigos de los pequeños deportistas Los jugadores tenían un solo objetivo ganar Cada uno de ellos dejaban hasta el último aliento en la cancha No importó que la marea suba la meta era llegar con el balón hasta el arco contrario para hacer los goles Algunos partidos terminaron igualados en el tiempo reglamentario definiendo a los ganadores por la vía de los lanzamientos penales La ansiedad llegó al máximo no únicamente para los jugadores sino que también para quienes fueron a hacerles barra Al final los equipos que ocuparon los primeros lugares en cada una de las categorías fueron Sub 9 5 de agosto Sub 10 Alfaro Moreno Sub 11 5 de agosto Sub 12 Barcelona Sub 13 Juventus Sub 14 Niños al futuro y Sub 15 Unamides Nosotros primeramente realizamos todo lo que es la difusión del evento y después de tener el número de equipos alrededor de unas 25 clubes deportivos nosotros procedimos a dividirlos por categorías y bueno como tomamos en cuenta de la categoría Sub 9 hasta la categoría Sub 15 hemos tenido alrededor de 84 categorías divididas por cada uno de sus edades entonces hemos tenido alrededor de 1200 niños lo cual agradecemos al gobierno provincial y a Unamides la prefectura de Esmeraldas que ha hecho posible este evento el cual hemos prestado este servicio a estos niños El campeonato de fútbol infantil buscando talento organizado por la prefectura de Esmeraldas duró aproximadamente 4 meses y pretende descubrir grandes figuras del futuro en la niñez esmeraldeña Medios de comunicación destacan la labor que ejecutó la prefectura de Esmeraldas en la emergencia del terremoto 16A Poder Latino USA y Poder Ecuatoriano USA son los rotativos que en Estados Unidos han informado a la comunidad de habla hispana especialmente a la ecuatoriana de lo ocurrido en Esmeraldas por el terremoto 16A Poder Latino en su edición número 64 destacó la atención dada por prefectura a la catástrofe mencionando como respuesta inmediata a la emergencia el GATPE desplegó una intensa acción de ayuda humanitaria con la ayuda de las prefecturas de la Mancomunidad del Norte del Ecuador y sus adeptos binacionales y otros importantes donativos provenientes de origen local y nacional la periodista Rosana Cedeño editora del rotativo Poder Ecuador USA visitó y entrevistó a la prefecta Lucía Sosa quien detalló las últimas emergencias registradas por las réplicas de mayo en otra información diario La Hora regional Carchi destacó con el titular ferias turísticas promoverán a Manaví y Esmeraldas la acción que desarrollan las prefecturas del país organizadas en el Congope para el impulso de los productos y servicios turísticos que beneficien a 11 cantones y 21 playas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril tanto en la provincia de Manaví como en Esmeraldas Con el propósito de fortalecer el deporte barrial en la disciplina del fútbol en Esmeraldas Lucía Sosa hizo la donación de uniformes a los equipos que participan en el torneo deportivo Quiero hacerle la entrega de estos uniformes a usted señor presidente y a través de usted se le entregue a todos los presidentes y presidentas de las ligas Lucía Sosa continúa incentivando a los deportistas de Esmeraldas la tarde del martes 31 de mayo se realizó la entrega de indumentaria deportiva esta gestión es coordinada con la federación deportiva de ligas barriales bueno sin duda alguna nosotros estamos gratamente muy muy agradecidos con el ingeniero Lucía Sosa todos los años hemos venido recibiendo el respaldo y el apoyo con los uniformes para todos los clubes que van al torneo interliga y también para todos los clubes de las ligas deportivas barriales y parciales de la provincia los dirigentes del fútbol aficionado destacaron el importante aporte otorgado por Lucía Sosa quien donó en su totalidad los uniformes para los equipos de las ligas deportivas participantes en estas competencias con la finalidad de fomentar la actividad deportiva en la juventud esmeraldeña ya volvemos vive esmeraldas en la prefectura de esmeraldas trabajamos para atender la emergencia vial 70 máquinas junto a nuestro equipo de obreros están distribuidos en la zona norte sur y central de la provincia limpiando derrumbes lodo escombros y rehabilitando tramos viales que mejoran el tránsito de nuestros hermanos esmeraldeños prefectura de esmeraldas trabajo y corazón en la prefectura de esmeraldas hacemos de los retos nuevas oportunidades trabajando con responsabilidad y ejecutando obras para todos en los próximos días inauguramos el puente sobre el río cócola de 20 metros luz con una inversión de 145 mil dólares que registra un 98% de avance y que beneficia a los moradores del recinto la independencia en la parroquia la unión en los próximos meses entregaremos a la parroquia camarones el puente de 28 metros luz que hasta el momento registra un avance de obra del 40% a un costo de 375 mil dólares seguimos trabajando construyendo puentes y abriendo caminos para el desarrollo prefectura de esmeraldas trabajo y corazón hoy tenemos un puente al servicio de 70 comunidades prefectura de esmeraldas trabajo y corazón la asombrosa belleza natural de esmeraldas le convierte en el sitio adecuado para visitar junto a la familia y disfrutar en cualquier época del año de estero de plátano y san francisco encantos de esmeraldas que ofrecen a los turistas en todo el país tomando la ruta del espondilus nuestro primer destino a visitar fue estero de plátano aquí quedamos maravillados por las actividades que su gente tiene preparada para quienes se den la oportunidad de visitar este mágico rincón y vivir un turismo de aventura tenemos de la reserva marina ellos nos ayudan con refrigerio y traen unos sacos y un grupo de mujeres que somos las mujeres emprendedoras de estero de plátano y junto con la comunidad nosotros nos preparamos limpiando la comunidad de ahí nos acercamos a la playa hacemos fogata para los turistas a veces se quedan en la noche y mantenemos la comunidad limpia y más que todo la seguridad tenemos un grupo de que ellos parquean los carros y ellos se encargan de la seguridad hasta ahorita no es que yo diga que no hay pero nosotros aquí no ellos dejan su carro parqueado usted se puede ir a bañar dejar sus cosas no se le pierde y por ejemplo turistas de qué lugares de todas partes vienen de Alemania de Estados Unidos de Finlandia de Esmeralda de Guayaquil de todas partes nos han visitado aquí por acá es la subida del mirador de estero de plátano por favor acompáñenme yo los invito a todos de todo el mundo de todo el Ecuador que nos visiten a nuestro lindo estero de plátano y al mirador y a la tortuga todos los turísticos que tenemos aquí así mismo es con mucho gusto los esperamos a muchas personas han venido de extranjeros ecuatorianos de aquí nuestra hasta de la comunidad suben acá y es bien bonito y nos dicen por qué no hacemos las cabañas para estar más cómodos aquí poner hamacas todo pero estamos pensando en futuro continuando con nuestra ruta turística llegamos al cabo san francisco destino que está a contados minutos de estero de plátano se le llama cabo de san francisco por las puntas de acá y la punta de acá entonces por eso se llama cabo de san francisco que es una encenada entonces le pusieron eso y un santo también se llama san francisco y siempre más que todo las fiestas se celebran un poco por ese santo y esta es una de las parroquias más antiguas de la provincia de Esmeralda del cantón los habitantes del lugar viven de la pesca que como ellos nos relatan el producto va del mar a la olla del mar a la olla porque todo llega fresco aquí no es como otros lados nuestros hermanos esmeraldeños están listos para recibir a los turistas nacionales y extranjeros no se pierdan la oportunidad de disfrutar de playa sol y tranquilidad que les ofrecen los encantos naturales del cantón Muisne con tu aporte Esmeraldas renacerá con dignidad al finalizar nuestro aliento de fuerza para nuestros hermanos esmeraldeños recuerden que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos vamos Esmeraldas ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos Ecuador se hace presente gracias gracias a nuestras provincias hermanas que a través de los GAT provinciales y cantonales de Pichincha Orellana Sucumbíos Carchi Inbabura el oro y a las instituciones públicas y privadas fuerza aérea ecuatoriana universidad tecnológica equinoxial texalia canal 1 alcaldía de tumaco colombia y a todos los esmeraldeños han brindado todo su apoyo a esmeraldas son cientos y cientos de raciones alimenticias medicinas agua carpas vituallas y mucho más que han sido entregados a las víctimas del terremoto personal médico y logístico maquinarias y ofreros también son parte de este gran esfuerzo de las provincias hermanas que han venido a colaborar con esmeraldas y su gente gracias hermanos por estar con nosotros prefectura de esmeraldas nuestro trabajo diario se refleja en la alegría de nuestra gente porque vivimos y sentimos a esmeraldas como tú la prefectura presentó su revista informativa vive esmeraldas